Hoy voy a desbloquear todo el pase de batalla, los 30 niveles Mi hermano pequeño Makumaku decidirá todo lo que me pongo ¡Hola Makumaku! ¡Hola Tequendo! Y estaremos jugando con el gesto definitivo El gesto del final del pase que es la trabeta para hacer un super reto Y al final de todos, el que gane de mi hermano pequeño Makumaku y yo se llevará 10.000 gemas No, 10.000 gemas no, porque gemas ya hemos conseguido, chicos ¿10.000 gemas para qué? Porque ya hemos desbloqueado el 100% del juego Tenemos todas las skins Así que ya no nos vamos a jugar gemas de Stumbleguys Nos vamos a jugar pavos de Fornite 10.000 pavos de Fornite con el código Tequendo Que si tú tienes el código Tequendo déjamelo en los comentarios Y estaremos haciendo el super reto trabetoso Y bueno Makumaku, estás fijándote, tienes que fijarte en las skins que me salen para decidir cuál me pongo Vale, 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 vale ¡Uh! El oso panda, esa te gusta, ¿no? Oso panda, oso panda, es un oso que aún no anda Sí, lo que no sé es por qué lo tenemos en portugués Makumaku, ¿qué me has hecho? ¿Me has hackeado? No, ha sido el Stumble, cambiaste la versión, Tequendo, tiene la versión por fin Continuamos aquí reclamando unas gemitas Fichas Stumble, esto no me deja Vale, otro pandícol, a ver qué nos sale ¿Cuál es tu skin favorita de todo el juego, Makumaku? El, 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 el snorch, el dragón Dejad en los comentarios cuál es vuestra skin favorita de todas Vale, en especiales, legendarias, normales, raras, vale, cualquier cosa Mira Tenemos de momento panda y chica streamer Uh, Stumble, bien Sí, panda y chica streamer, Makumaku, ¿cómo lo ves? Buenísimo, de momento creo que me quedo con el panda, Tequendo, me gusta mucho Sí, a ver, uh, el rey Uh, el reyete El Stumble King, eh, que es como el del Clash Royale Uh, este te ha gustado Dejad en los comentarios cuál es vuestro favorito Cuál es vuestra skin favorita Que tengo mucha curiosidad Quiero ver mil comentarios en este vídeo Todos poniendo, mmm, Tequendo Mi favorito es el dinosaurio Mi favorito es el Electromagnetron El robot El oso Mira, uh, con un gorrito Para no pasar frío El oso navideño Vosotros habéis conseguido desbloquear todo el pase de batalla Corred, daos prisa que se va a acabar Y Makumaku, si tuvieras que elegir un gesto nuevo Para el siguiente pase, ¿qué te gustaría que hubiera? Te gustaría hacer un choque de manos, Tequendo Pero eso ya había uno, ¿no? No, así de chocarla tú con el otro, pam ¿No había uno ya de esos? Pero que puedas chocar tú con otro jugador, Tequendo Ah, yo pensaba que ya había uno de esos, Makumaku No, ¿cómo va a haber un choque de manos? ¿Con quién te chocas? Esto se puede hacer puños, Tequendo Ah, lo que es el abrazo, ¿no? Mira, el romano Uh, romano Vale, ¿cuánto nos queda? ¿Vamos ya por la mitad? Aún no, ¿no? Que bueno, que hay un montón, Tequendo Cuando lleguemos a la mitad, haremos el primer reto Y luego al final, otro reto ¿Estás preparado, Makumaku? Dale, a tope, Tequendo ¿Ves preparando el grupito para entrar, eh? Mira la rosca El alien Uy, el ninja La bruja Mira Uh, la bruja Pero de momento, ¿con cuál te quedas? Con el panda, ¿no? El panda me gusta mucho, Tequendo Creo que Makimaki se va a quedar el panda hasta el final A ver, continuamos A ver qué nos sale En verdad, ahora lo que estamos haciendo es acumular gemas Para cuando saquen skins nuevas poder comprarlas Porque ya tenemos todas las skins del juego Estamos a tope Mira, aquí hay más gemitas para mí Uh, este me gusta mucho Es que hay skins muy chulas Y que no hemos usado casi en Makumaku Porque como tenemos tantas No nos da tiempo para usarlas Está un globo Sé que hay que hacer retos con todas Tequendo Claro, chicos Recordad que si llegamos a 5000 likes Mañana cuando salga el nuevo pase Me lo compraré todo enterito Y lo desbloquearé todo enterito aquí con vosotros En un vídeo Para ver todas las novedades Y a ver si han puesto nuevo gesto Como el tirachinas O como el backflip Que te tiras hacia atrás y le das a alguien O como el de hacerse el muerto Uh, demonio Uh, aquí tenemos un baile chulito Podrían poner más bailes de Fornite, ¿no? El Tequendo Dance Uh Aunque es como el baile del cangrejo, ¿no, Makumaku? Un poco cangrejoso sí que eres, Tequendo Un poco porque, mira Fui a tomar el sol Y se me ha quedado la marca del reloj Catastrófico, Makumaku Y se me está pelando un poco la piel Quiero que tengo que ponerme crema o algo, ¿eh? Estoy como una serpiente camaleónica Me estoy quedando sin piel ahora mismo Con esa crema siempre, Tequendo, antes y después del sol Sí, chicos Hay que estar bien protegidas Que piel solo tenemos una No somos serpientes Bueno, no sé Igual tú sí que eres una serpiente, Makumaku No, soy un pescado, Tequendo Un pescado Vale, 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 vale A ver que nos sale El pollo rostido Vale, Makumaku Ahora sí que estamos por la mitad, creo, ¿no? Sí, 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 sí Vale, vamos a ver ¿Qué quieres que me ponga? El panda Tequendo Vale, vamos a hacer ahora una competición Contra Makumaku Y luego abriremos todas las que quedan Y entonces estaremos usando La trabeta Para reventarle la mocha Vale, el panda Y quieres que me ponga alguna cosa más Nada, ya está, ¿no? Lo demás todo controlado Esto que me pongo Venga, tú lo decides ¿El qué? A ver El baile De baile Ponte la voltereta Tequendo Que le va muy bien El dan jay Perfecto Y de pisadas ¿Qué nos ponemos? Yo suelto billetes Corazones Corazones Un panda amoroso Chicos, que no te le ponéis al outfit Que me ha elegido Makumaku Buenísimo Vale Y de expresiones Makumaku Ponte El que llora Ya está puesto, ¿vale? No, el que llora no Pero de arriba, de arriba Ese, ese Ah Solo puedes elegir una, ¿eh? Una Ah, solo una Bueno, las trabetas las podemos quitar también Porque no las puedo usar Claro, pero no puedes usarlas Tequendo Quítate las porque las vas a querer usar Ah, ¿y qué más? Y el que hace el pino El taunt ¿El que hace el pino? ¿Este? Sí, 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 sí Y me quito las trabetas Sin trabetas Sí, sí, sí Oh, Dios mío Qué complicado, ¿eh? Yo sin trabetas no sé jugar Pero sí que tengo puños Ja, ja, ja Grupo, Makumaku Grupo El grupo es el que te voy a decir ahora Más de cinco puños Que ganar una corona Ja, ja, ja Pues si no ganas la corona No te llevan los puños, ¿no? No Solo valen los puños Si llegas hasta la ronda final Si te eliminas antes No valen Pero nos damos puños los dos Yo a ti y tú a mí Va a ser un combate de boxeo de pandas ¿O tú qué te has puesto? Yo tengo un panda también, Tekendo Claro, yo como tú Muy bien, Makumaku Me voy a tener que ir a la farmacia A comprar crema Porque me pican los brazos Me pican los brazos ¡Uh, Dios! Estamos en un lobby de otakus, Makumaku Claro, es que ahora como tenemos El cien por cien del juego Creo que no voy a poder darte ni un puño Porque voy a tener que concentrarme en ganar Que son buenísimos Son muy buenos, Makumaku Voy primero, yo voy primero Se cae y no me pide nadie ¿Cómo que vas primero? Pero si no te veo Por eso, de... ¡Ah, me he caído! Yo no te veo, Makumaku No te veo en absoluto ¡Que me he caído! Que no me ha funcionado mi atajo Ahora sí Toma León al suelo Leónitas ¡Uh! El más fuerte de los 300 ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Me da un puño, Makumaku! ¡Makumaku! ¡Makumaku! ¡No puedo subir, Tekendo! ¡Que no suben esto! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Me he caído al infinito, Tekendo! ¡Venga, Makumaku! ¡Que no puedo subir! ¡Que no me dejan! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No me lo paso! ¡No! ¡No le he dado puño! ¡No le he dado puño! ¡No le he dado puño! ¡No le he dado! ¡Me ha dado una trabeta a un tibulón, Tekendo! ¡Y te has metido, Ratico! ¡A mí también me han trabeteado, eh! ¡Porque no te lo pasas! ¡Te quédate! ¡Son otakus trabeteadores! Claro, es que ahora, Makimaki y yo, los dos, nos hemos pasado entero en Stumble Guys al 100%. Tenemos todas las skins que existen. Entonces, claro, nos ponen con gente buenísima, que tiene también todas las skins igual que nosotros. Así que, ahora solo jugamos con otaku. ¡Hemos pasado al modo galáctico, Makumaku! ¡Va a ser dificilísimo! Siempre dicen que nos ponen con bots, pero no es verdad. ¡Mira, mira! ¡Son trabeteadores estos! Mira, mira, mira. Sí, sí, son buenísimos, eh. Hay que ir muy concentrado para llegar a la final. Pues de momento, cero puños. Pero muy difícil, eh. ¡Difícilísimo! Venga, hermanito, hay que llegar a la final. ¡Hay que llegar a la final! ¡Eh! Tengo que vigilarte a ti y a los demás. Ya, ya, hay que hacer una vigilancia buena. Fútbol no, fútbol no, fútbol no. ¡Uff! ¡Difícilísimo! Este no se siente lo que pasa con tantos. Y no tengo trabetas, maldita sea. No tengo trabetas. ¿Qué voy a hacer sin trabetas? Peligrosísimo este juego, Tekendo. ¿Por qué me traes a estos juegos tan peligrosos? Uf, ya se complica, eh. Empieza ya difícil. Empieza ya difícil esto, eh, Makumaku. ¡No! Ya más, yo tengo que puñetear a Makumaku. ¡Toma! ¡Mil gemas pa' mí! ¡No te he dado! Pensaba que te daba, eh. ¡Mil gemas pa' mí! ¡Toma! ¡Dos mil gemas pa' mí! Cuidado, 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 cuidado. Son buenísimos, eh. Uy, 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 quita, quita, quita. ¡Oh, se ha caído un tiburón! Lo he visto, lo he visto. Aunque quedan cuatro, eh. Son buenísimos. No se elimina a nadie, Tekendo. ¡Ay, no, 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 no! Sube, 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 hermanito, sube. ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Ha subido! ¡No! ¡Makumaku, ¿qué hiciste? ¿Por qué no puedo estar con tontos puños y tantas trapetas, Tekendo? Pues ahora me debes dos mil gemas de los puños y si gano corona me deberás siete mil. ¿Qué dices? ¡Cállate! No te voy a dar tantas gemas, Tekendo, que no tengo tantas. Me he caído. Perdón, que no son gemas, que son pavos de Fornite con el código Tekendo. ¡No, no puedo, no puedo, Tekendo! ¡Me borro de esta competición! ¡No, Makumaku, estoy a tope! No me puedo borrar de la competición. No, Makumaku, has aceptado al inicio. A ver que me toca. Nequito, que me ayudes ahora, que me des consejos. ¡No! ¡Uh! Tekendo, aquí van a hacer, ellos van a hacer trucos, Tekendo, van a hacer atajos. Es que son muy buenos. Y empiezo atrás, Makumaku, mira qué difícil. ¡Ay, por qué! Vale, 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 a ver, ¿dónde estás? Lo tengo difícil, ¿eh, Makumaku? Mira, 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 el jabalí va rapidísimo, Tekendo. El pumba. Vale, vale, no atajan. El tiburón ataja, Tekendo, el tiburón es buenísimo. Ya lo sé, Makumaku. Es que el tiburón está hecho para el agua, Makumaku, yo soy un tío de selva. Me está mojado todo el pelo, Tekendo, de oso panda. Cuidado, cuidado, mira, mira, mira. Ah, no, no hacen atajos, no hacen atajos. Dale, dale un puño, dale un puño. No, Makumaku, tengo que concentrarme en mi partida, como tú dices. ¡No! Se choca, se choca. ¿No se choca? De por una mocheada, Makumaku. Ha ido por una mocheada. ¡No! Es verdad, tenía que haber hecho caso al maestro. No pasa nada, vamos ahora por la ronda definitiva. Vamos a acabar de abrir todo el pase entero. Y vamos a hacer la ronda final, ahora sí, contra vetas. Que es lo que más me gusta a mí, Makumaku. Dale, 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 dale. He estado cerca, ¿eh? Estás orgulloso. Lo he hecho bastante bien, ¿eh, Makumaku? No lo has hecho mal del todo, Tekendo. Pero podrías haberlo hecho mejor. Te voy a hacer los puñeteados. Ya lo sé, es verdad, es verdad. A ti siempre te puñeteo y a los demás no, ¿eh? ¿Eh? Es que eres un malvado. Es malvadoso con tu hermano. Vale, Makumaku. Ves apuntando porque ahora vas a elegir otra skin nueva, ¿eh? Uh, un Mufasa. No, no, ese es Scar. Tekendo, este es malo. Vale, tú vas diciéndome cuál prefieres porque yo voy equipando la que tú me digas. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, Scar no te gusta, ¿no? Porque es malvado, es un malvadícola. Malvado, es como tú, Tekendo. Ah. Uh, torrete, torrete, torrete. Uh, un hawaiano. Es tan chulo. Se parece a ti, Tekendo, en la foto de... Sí. ...que colgaste el otro día. Ese te lo pones, ¿eh? Me lo he equipado, me lo he equipado. ¿Quién ha visto la foto que subí en la pestaña de la comunidad? Que estoy yo en el mar, en una isla perdida. Corred a verla si no la habéis visto. Está en mi canal, en Tekendo. Juega en la pestaña de la comunidad. Me ponéis un comentario si venís del vídeo. Uh. El panda chulisco. No, el turista, el turista. De momento, el turista. El panda chulesco, ¿eh, Magu, Magu? El turista está bien. Seguimos. Ahora habrá que cambiar también los bailes y todo. Y poner la trabeta. Uh. Hola. Sí. Mira, mira, raro. Uh. No, no, no. Turista, 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 turista. Taka, tuku, tuku. Reclamar por aquí, reclamar por allá. Lo reclamo todo, chaval. Tiki, tiki, tuku, tuku. Y va a tenerlo todo, Tekendo. Y va a tenerlo todo. Todo reclamado. Mira, mira, mira. Uh. El, 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 el esqueletícola. Uh. Este es chulo, ¿eh? Pero me quedo con el turista de momento. Creo que Makimaki me va a dejar con el turista. Que creo que no lo he usado nunca, si te soy sincero, ¿eh, Magu, Magu? Nada, pues es muy chulo, Tekendo. Tendría que ponerte cuántas veces has usado cada skin, ¿eh? Estaría bien esa estadística. Sería divertida, ¿no? Sería, sería, sería muy enriquecedora. Así podríamos saber cuál es nuestra skin favorita de cuántas veces la hemos usado, ¿no, Maku, Maku? Claro. Claro. Sería, sería más, más guay. Claro, y molaría tener más estadísticas como cuántos puños has hecho, cuántas trabetas has hecho, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Cuántas veces te han puñeteado? ¿Cuántas veces te han trabeteado? ¿Ah? A mí mil o dos mil, Tekendo. Mira, llegamos al último, Maku, Maku, preparado. Dale, 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 dale. Desbloqueamos todo el pase y vamos ya a hacer la ronda final contra Mukus Mukus. Voy a por ti, hermanito, voy a por ti. ¿Estás preparado? Turista, ponte el turista. ¡Uh! Vale, ya tengo la trabeta y ahora qué. Ahora ya está, ponte la trabeta. Ahora, ahora tengo que poner expresiones. Obviamente, la buena trabeta, Maku, Maku. Y me cambio, pongo otro de principal. Ponte el gimnasta, el que hace fuerza, Tekendo, el que hace flexiones. El fuercicola, ¿eh, Maku, Maku? Perfecto. Animaciones, cambiamos la animación. Al turista le queda bien el de la segunda, ese, ese. No, no, el de al lado. Este, 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 este. Pero hola, hola, turista. El Tekendo, así de pisadas. De pisadas, turista, ponle música, Tekendo, música. ¿Musica? ¿Pero qué tiene que ver la música con el turista? Maku, Maku, ¿está loco, chicos? ¿Qué nota le ponéis al outfit de Maku, Maku? A mí me ha desconcertado un poco la música, ¿eh? Pero bueno. Grupo, Maku, Maku, grupo. 6, 7, 1, 6, 9. 6, 7, 1, 6, 9. Estamos listos para la batalla definitiva. Vale, a preparar de Maku, Maku. Por cada trabeta, 2,000 pavos. ¡Corona! Y la corona, 10,000. ¡Oh, me voy a forrar! Sí, 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 sí. Recuerda que ahora me debes 2,000, ¿eh? Porque te he pegado dos puñitos antes. Pero han sido sin querer, Tekendo. No cuentan eso. Sin querer queriendo. Mira, este lleva chanclas que a mí me gustan, ¿eh? Lo que pasa es que las gafas podría llevarlas en los ojos, no en el sombrero. Entonces ahí no sirve de nada. No, porque está dentro de un museo, Tekendo. Entonces se las ha quitado porque son gafas de sol. El museícola, ¿no? Pivot push. ¡Corre para terminar! Sí. Es un turista de camisa roja, Tekendo. ¿Dónde estás, Maku, Maku? Voy a por ti, hermanito. Me he quedado atrancado, ¿eh? Que no paso, que no paso. Que voy último. No pasa a nadie, no pasa a nadie. ¡Uh, que tengo que trabetearle al Maku, Maku! Oye, está guapa, ¿eh, la camisa? Tú tienes una diferente, ¿no? Yo llevo una camisa en verde, ¿no? Qué bonita, ¿eh, Maku, Maku? Me gusta. Hay otro como nosotros, ¿eh? Parece que se van todos de vacaciones. A mí lo que me gusta es el sombrero. Tiene un sombrero muy flamas. ¡Uh! ¡Uh! ¡Hala, hala, hala! ¡Me ha dado una zona! ¡No, no, no! ¡Me he caído! ¡No me lo paso! ¡Ah, te quería pillar por sorpresa, eh! ¿Dónde estás, Maku, Maku? Quería hacer una buena trabeta y no he podido, Tekendo. ¡Que yo te vea! ¡Toma! ¡Sí! ¡Ah, quedado, quedado! ¡No, Maku, Maku, que no, que te doy a ti! ¿Qué dices? ¡Tamposo, tramposero! ¡2.000 pavitos pa' mí! ¡3.000, 4.000! ¡Uh! ¡3.000, 4.000! ¿Qué dices? ¡Ah, te has venido, cobardes! ¡Me he dado dos trabitas! ¡4.000 pavitos! ¡Sí! ¡Eres un cobardoso! ¡Abre el baile! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Las mías son guapísimas, cabal! ¡Guapísimas! ¡No! ¡No vamos a poder llegar los dos a la final! A menos que no estemos en el mismo equipo, Maku, Maku. ¡Yo soy amarillo, Tekendo! ¡No, no, no! ¡No, nunca nos ponen juntos! Yo no entiendo por qué. Yo qué sé, Tekendo, porque sabe que somos amigos, ¿no? Me da mucha pena, Maku, Maku. ¡No pasa nada, Tekendo! Te voy a eliminar, pero no va a ser sin querer. ¡Quita, bicho! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de ahí! ¡Voy a coger esta bandera gracias a ti! ¡Fuera de ahí! ¡Todos fuera! ¡Todos fuera de ahí! Es que hay que concentrarse mucho en este juego. Hay que estar muy concentrado, Maku, Maku. Concentración al 100%, Tekendo. Vamos ganando, pero por poco, ¿eh? Ahora por mucho. Por mucho, pero esto de repente cambia, Tekendo. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Vale, sigue una que cambia rápido esto, ¿eh? Cambia muy rápido. Voy a pillar esta, voy a pillar otra. ¡No, no, 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 no. ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Ya te pillamos, ya te pillamos, ya te pillamos! ¡No me lo creo! ¡Ya vamos ganando, vamos ganando! ¡Fuera, Maku, fuera! ¡No! ¡Vaya remontada que me ha hecho! ¡No me lo puedo creer! ¡Maldita limaña terrorífica! ¡Me ponéis contra nosotros, Tekendo! ¡Mi equipo es buenísimo! ¡8-4, eh! ¡Vamos a remontar, vamos a remontar! ¡Todavía quedan mucho tiempo, Tekendo! ¡Todavía podéis remontar! ¡Exacto, esa es la idea! ¡Corre, Tekendo, tienes que hacerlo bien! ¡Para poder ganarnos! ¡No, están pasando al otro lado! ¡Son unos ratones, ¿no? ¡Buenísimas, buenísimas! ¡Unos ratícolas! ¡5-4, 5-4! ¡Se han metido en nuestras defensas! ¡Voy a perder, voy a perder! ¡Vamos, chavales, que podemos! ¡A por ellos! ¡No! ¡10 segundos! ¡No, no, 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 no! ¡Capturad, capturad, capturad! ¡No, no, no, no! ¡5, 4, 3, 4, 1, 0! ¡Empate! ¡No! ¡Pero cómo ha sido esta! ¡Viste una planta o qué! ¡No! ¡Me voy a loyo! ¡No llego ni a una final hoy! ¡En este juego no es importante cómo empiezas, sino cómo acabas! ¡Sí! ¡Y me voy a llevar todo el dinero! ¡Uy! ¡Mírala en final dónde es, Makumaku! ¡Uy, Tequeno, concéntrate mucho! ¡Que eso parece peligroso! ¡Parece peligroso! ¡Es peligrosísimo! Pero hay un pirata, Makumaku, que se las conoce todas, ¿eh? ¡Uy! ¡El pirata está en su intención! ¿Me quedo aquí quieto o qué? ¿Me quedo aquí quieto? ¡Territorio piratícola! ¡Me quedo quieto, eh, Makumaku! ¡Esta es la estrategia que tú me enseñaste! Bueno, creo que ahí no me puedo quedar. ¡Toma! ¿Has visto que he tirado a una chica? ¡Tengo que tirar al pirata! ¡Tengo que tirar al pirata! ¡Toma! Vale, solo quedan esos. Los tiro, los tiro, Makumaku. ¡Toma! ¡No veo nada cayendo! ¡Me he quedado fuera de ahora! ¡Lo tiro, Makumaku! ¡El último lo tiro! ¡Chicos, like, like, lo tiro! ¡Uy, me saca yo! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Sí! ¡Te quedo clasificado! ¡Me debes 10.000 gemas, Makumaku! Si queréis que hagamos la revancha en el próximo vídeo, doblo o nada, tenemos que ganar a 3.000 likes, Makumaku, porque vas a estar en la ruina. Ahora corre clic en este vídeo que te va a encantar. Suscríbete para llegar a 200.000 suscriptores. Y a Makumaku para llegar a 100.000. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Adiós, like, like, like! ¡Ahhh!